¿Qué tal? Les doy la bienvenida a todos aquellos cinéfilos y no cinéfilos que nos siguen a través de Galerías TV. Esta es nuestra sección de 24 Cine y nuestro tema Trascender. Regresa a la pantalla grande uno de los actores más reconocidos de la actualidad, el estadounidense Johnny Depp, quien protagoniza la película Trascender. Te adelantamos de qué se trata este estreno y quiénes acompañan a Depp en el reparto. Trascender es una película estadounidense de ciencia ficción y suspenso, dirigida por el prestigioso director de fotografía Wally Pister, quien presenta su primera cinta cinematográfica. La entrega está producida por Christopher Nolan y Emma Thomas y la protagonizan Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall y Paul Bettany. Johnny Depp encarna al Dr. Will Caster, una eminencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, quien intenta crear una máquina sensible y autosuficiente que combina la inteligencia colectiva de todo lo que conoce el ser humano, sumándole las emociones. El Dr. Caster ha logrado fama gracias a sus controvertidos experimentos. Sin embargo, un grupo de extremistas anti-tecnología lo ven como principal objetivo para destruirlo, pero no hacen más que aumentar la ambición de Caster. Los actores Rebecca Hall y Paul Bettany interpretan a Evelyn y Max Wethers, la esposa y el mejor amigo del Dr. Caster, respectivamente. Ambos lo acompañan en la investigación, pero se encuentran en la encrucijada ética de elegir si estarán con él o no en el desafío de Will. En esta oportunidad se puede apreciar a un Johnny Depp distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en sus últimos trabajos. John Christopher Depp nació el 9 de junio de 1963 en el estado estadounidense de Kentucky. Es un reconocido actor cinematográfico, quien además es productor, músico y pintor. Ha ganado un premio del Sindicato de Actores en el 2003. Un globo de oro en 2008, entre muchos otros. Sus películas más reconocidas han sido El joven Manos de Tijera, Don Juan de Marco, La saga de Piratas del Caribe, Alicia en el país de las maravillas, Charlie y la fábrica de chocolates y Sombras Tenebrosas, destacándose en cada una de ellas por la excelencia de sus personajes. Rebecca Hall interpreta a Evelyn Caster, esposa de Will. Es una actriz británica nacida en Londres el 19 de mayo de 1982. Se ha destacado en cine y en televisión, logrando un globo de oro a mejor actriz con la película Vicky Cristina Barcelona. Por su parte, el mejor amigo del Dr. Caster es interpretado por el actor británico Paul Bettany, nacido el 27 de mayo de 1971 en Londres. Es reconocido por sus participaciones en teatro, televisión y cine. Sus mayores éxitos fueron Una Mente Brillante, El Código Da Vinci y El Turista. El personaje Joseph Tagger es interpretado por el prestigioso actor y director estadounidense Morgan Freeman, nacido en Memphis, el 1 de junio de 1973. Entre sus innumerables éxitos podemos mencionar Los Imperdonables, Seven, La Guerra de los Mundos, Sueño de Fuga, Million Dollar Baby, conduciendo a Miss Daisy e Invictus. Con efectos especiales sorprendentes, una historia intrigante, un elenco envidiable y una estética sonora y visual impecables, Trascender promete ser uno de los grandes éxitos de este año. Recuerden, tenemos más cápsulas para ti que te pueden interesar y gustar mucho. Esto es Galerías TV, yo soy Laura Torres y los esperamos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!